debemos destacar el rol que tienen las organizaciones sociales en la promoción de resiliencia. Por eso hemos invitado a dos personas claves en una organización global que ellas van a intentar explicar ahora en el tiempo que tenemos en Radio Epicentro. Queremos establecer un diálogo con todos los que participan este miércoles y contarles muy bien que esto es muy importante. Vamos a ver de a poco las virtudes que tienen estas mujeres maravillosas que están acá porque ellas han desarrollado una tarea extraordinaria y yo realmente me asombro de todo lo que pueden lograr trabajando mancomunadamente en las organizaciones sociales. Bueno, primero vamos a presentar a Lisa Hernández Betancourt ella es de Guatemala, licenciada en Nutrición Comunitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene dos posgrados en Desarrollo de Proyectos e Incidencia Política y Desarrollo Comunitario una maestría en Género, Sexualidad y Políticas Públicas ha trabajado por más de 20 años en el campo de la salud, nutrición pública y epidemiología contando con una sólida formación en investigación aplicada a ciencias de la salud del Human Nutrition Research Center on Aging de la Universidad de Tufts fue directora regional de recaudación de fondos para Centroamérica y México en World Vision trabajando con la cooperación internacional y tiene una amplia experiencia con fondos bilaterales y multilaterales así también como de fundaciones privadas para Latinoamérica actualmente es la líder regional para la red global de organizaciones de la sociedad civil para la reducción de desastres, cuyas siglas se leen GNDR pero tienen una lectura también en inglés Lisa, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros queremos escucharte, queremos aprender queremos que motives a las personas también para que se acerquen a GNDR Muchas gracias Gloria, muchas gracias a todos un caluroso saludo desde Ciudad de Guatemala muchas gracias por la invitación y sobre todo el gusto de tenerte Gloria de estar con Graciela también y Marcelo que es un excelente anfitrión gracias por la oportunidad y creo que vamos a ir conversando el día de hoy sobre la red global dónde trabajamos, cuáles son nuestros objetivos pero sobre todo cómo ustedes desde el trabajo que cada uno realiza puede ayudarnos a construir resiliencia dentro de las comunidades donde trabajan así que muchas gracias Gloria y estoy pendiente aquí del siguiente espacio gracias Mira, acá creo que tenemos ya lo tenemos a Héctor Paz a Héctor Paz Díaz ¿está ya conectado? me parece que sí acá lo tenemos Héctor Paz Díaz nuestro presidente de Epicentro México adelante estábamos esperando un saludo de él muy especial en este día Lisa y Graciela te escuchamos Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy buenas tardes Gloria un gusto un gusto saludarte Graciela, un gusto conocerte y a tus órdenes Lisa un gusto igual saludarte muchísimas gracias a nombre de Radio Epicentro esta estación de radio por internet que nos hemos dedicado a trabajar sobre prevención y que nadie se quede afuera que nadie se quede atrás y entender que la protección civil y la gestión integral del riesgo somos todos y para poder lograr ser todos entonces necesitamos que todos realmente sepamos qué hacer ante una situación de emergencia estar gestionando el riesgo desde todos los puntos muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias por aceptarlo en nombre de Radio Epicentro Gloria gracias por toda la gestión que haces desde Argentina muchas gracias y estamos a sus órdenes estoy aquí listo y escuchándolos muchas gracias Gloria gracias Héctor gracias Lisa te escuchamos adelante muy bien muchas gracias pues empezaré contándoles algunas generalidades de la red global así que si me permiten vamos a compartir brevemente una presentación hablaré lo más corta posible porque pues la idea va a ser poder conversar y poder dialogar dudas o consultas que ustedes puedan tener la red global es una organización de sociedad civil que está formada por más de 1500 organizaciones de 130 países pueden ver solo me cuentan si pueden ver la pantalla perdón sí perfecto perfecto Lisa se ve muy bien gracias pues ven aquí los países donde estamos presentes y básicamente la forma en que estamos estructurados es a través de un andamiaje de gobernanza que es liderado por representantes de la junta global tenemos el honor que Graciela Salaverri presente en la llamada es representante ante la junta global para América del Sur y así tenemos representantes en diferentes regiones para nuestra región en particular Latinoamérica tenemos representantes de Centro Sudamérica Norteamérica y el Caribe ¿cómo funciona la red? pues voy a contarles brevemente no es necesario que lo puedan entender pero básicamente estamos formadas por comunidades dentro de las comunidades encontramos miembros que forman parte de la red global tenemos dos tipos de miembros la membresía es completamente gratuita para la organización y básicamente formamos dos tipos de miembros miembros que tienen pleno derecho y miembros que son personas que son asociadas es decir la única diferencia es el derecho a voto que pueden tener estos miembros eligen a un representante dentro de las organizaciones que llamamos como grupos de asesoría regional para nuestra región latinoamericana tenemos cuatro como hablamos de las regiones anteriores centro sur norte y caribe y dentro de ellos se elige un representante que es el que forma parte de la junta global simultáneamente en la parte inferior ustedes de la imagen pueden ver al equipo de la secretaría somos los empleados que trabajamos para la organización y nos reportamos ante el director ejecutivo en latinoamérica tenemos presencia en 27 países los pueden ver en el listado tenemos 11 en américa del sur dos norteamérica siete centroamérica y siete en el caribe así que tenemos miembros principalmente de habla hispana pero también trabajamos en comunidades donde tenemos habla inglesa y habla francesa así está un poco como estamos distribuidos en la región en cuanto a los miembros que son organizaciones que puede ser desde una organización hasta una persona individual tenemos alrededor en la región de 411 miembros a la fecha y la mayoría se encuentran ubicados en américa del sur seguidos de américa del centro norteamérica y el caribe la característica de la organización de la red global es que desarrolla estrategias en periodos de 5 años estrategia anterior terminó en el 2020 y esta nueva estrategia 2025 tuvo la característica de la participación y el involucramiento de los miembros que hablábamos de organizaciones de sociedad civil para fortalecer el tema de resiliencia y sobre todo para construir las bases de la estrategia que trabajamos ahora la estrategia se llama liderazgo local con un impacto global y tiene las características de poder llevar en tres objetivos particulares como las voces desde las comunidades deben ser incluidas en precisamente en la preparación para el riesgo a desastres ya lo comentaba Héctor hace un momentito la importancia de que todos sepamos qué hacer pero para saber eso tenemos que articularnos como sociedad civil con otros actores que están a nivel local que son las autoridades locales que son no solamente las de gobiernos sino gobiernos locales organizaciones internacionales organizaciones de base de fe que movilizan unas grandes cantidades de gente entonces toda esta articulación es lo que estamos trabajando y esta estrategia fue construida precisamente tomando la perspectiva de la sociedad civil para ello nos enfocamos en tres objetivos particulares uno está relacionado con el otro el primero tiene que ver con fortalecer y colaborar precisamente todos los lazos de solidaridad entre las organizaciones de sociedad civil tenemos organizaciones de base comunitaria muy pequeñas como tenemos organizaciones internacionales grandes así que la gracia de esta característica que tenemos es que cómo articulamos el trabajo y el intercambio de aprendizajes y el intercambio de enseñanzas entre los grandes y los pequeños porque aprendemos de todos el siguiente objetivo tiene que ver con cómo podemos liderar un movimiento que identificamos como un ejemplo dentro de una comunidad y que pueda replicarse a mayor escala en otras comunidades y finalmente el tercer objetivo tiene que ver cómo desde todas las perspectivas de trabajo que hacemos a nivel de la sociedad civil el desarrollo está informado desde lo local acuérdense que esta estrategia fue construida siempre dentro del marco de Sendai y los siete objetivos globales y las cuatro prioridades que tiene el marco de Sendai donde el tema de localización es recurrente y cómo llevamos las voces desde las comunidades hacia otras distintas plataformas donde estamos trabajando aquí hay algunos números algunos datos de cómo los objetivos se llevan a cabo pero algo que vale la pena mencionarles a ustedes es que para poder llevar a cabo y para poder implementar estos objetivos en la estrategia los mismos miembros de la organización identificaron algunos impulsores de riesgo situaciones que hacen que las situaciones del riesgo a desastres se pongan más álgidas se pongan mucho más complicadas y no sepamos necesariamente cómo hacerla mucho más inclusiva así que dentro de estos impulsores que la estrategia de GNDR reaborda están estos tres primeros que ustedes ven desplazamiento forzado desigualdad de género inseguridad alimentaria porque sabemos que estas situaciones en particular exacerban la forma en que los desastres afectan a las personas particularmente las personas más vulnerables las poblaciones indígenas poblaciones de mujeres los niños los adultos mayores las personas con discapacidad las personas de la comunidad LGBT toda esta comunidad que normalmente no están incluidas en los planes de reducción de desastres y sobre todo en las tomas de decisiones es donde nosotros como sociedad civil queremos levantar la voz y queremos incluiros en el desarrollo de esta planificación al que hay algunas estadísticas de cómo precisamente las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada por los desastres aunque a menudo son las primeras en responder también tenemos información sobre todo el tema de manejo del agua y la higiene y dentro de los otros impulsores de riesgo que encontramos en la estrategia está el tema de urbanización como las estadísticas cada vez están siendo más afectadas de las poblaciones migrantes internas de áreas rurales a áreas urbanas y luego de áreas urbanas a otros países en el Triángulo Norte por ejemplo aquí en Guatemala desde 2018 estamos sufriendo la situación de movilización de las caravanas de migrantes que salen de diferentes regiones del Triángulo Norte pero principalmente veniendo a Honduras y a Nicaragua y que se van desplazando así que cómo eso les ha afectado sobre todo cuando situaciones como ETA y IOTA los huracanes y tormentas que nos afectaron a finales del año pasado con una situación de movilización cómo en ese momento podemos ver que se exacerba y cómo nosotros como sociedad civil podemos articular para apoyar a estas comunidades el tema de cambio climático sigue siendo un tema álgido próximos estamos al lanzamiento de la COP26 una plataforma global donde se abordan los temas de cambio climático y cómo es de sociedad civil también llevamos una postura de qué es lo que deberíamos de trabajar y cómo incluir las voces de las comunidades obviamente el tema de conflicto tenemos en la región latinoamericana ciertas áreas de conflicto desde Venezuela Nicaragua en todas las regiones creo que tenemos situaciones de conflicto a diferentes escalas y creo que es importante también que como sociedad civil sepamos cómo articularlo en la prevención y la planificación del riesgo a desastres yo iría parando por ahí y creo que lo más importante ahora es abrir y seguir en la conversación en la que estamos donde podemos ahondar un poco más de ciertos temas plataforma regional donde estamos trabajando y otras iniciativas donde como sociedad civil queremos invitarlos a participar gracias Gloria me quedaría por aquí bueno quedamos un ratito ahí en la presentación lo que queríamos insistir también es cuando mencionaste el rol de las mujeres y también cuando hablaste de la vulnerabilidad y también que son las primeras respondientes porque eso ya está evidenciado en muchos en muchas emergencias y desastres que se han vivido en los distintos países de América la mujer es lo que sale adelante pero la mujer también tiene sus condiciones de vulnerabilidad de eso queríamos consultarte también y previamente a tu respuesta quería decirte de que acá hay varios saludos ya de Alfonso Ramírez Acosta saludos desde Radio Picentos a Luis Potosí Elis Rovere que es una experta argentina en vulcanología habla también de que está muy complacida en escuchar todo esto y bueno y hay más también pero vamos volvamos a la pregunta volvamos a ver este rol de la mujer y estas condiciones de vulnerabilidad con las cuales se puede trabajar y se puede realmente cambiar esta situación muy bien hablamos sobre que le va a pasar la palabra a Graciela o quieres que el tema sobre la mujer que habías recién enunciado en una de tus filminas para poder ampliarlo porque hoy también fue un día de mujeres así es pues efectivamente que sabemos que el momento de un desastre de cualquier tipo sea natural sea de otro tipo la mujer es generalmente la primera que responde y precisamente estábamos analizando esto hace algunas semanas junto con otras agencias internacionales como la agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres y hoy no mujeres y conversando llegamos a la a la conclusión que habíamos hablado nosotros al interno de la red global de poder promover un espacio donde las mujeres pudieran participar aprender pero también compartir lo que conocían desde su perspectiva como mujeres en los diferentes contextos en los que estamos en Latinoamérica una mujer indígena una mujer garífuna una mujer de diferentes digamos contextos en los que están trabajando algunas como primeras en responder otras que están en el proceso de planificación otras que están en toma de decisiones así que pensando a eso hicimos hoy como 13 de octubre como bien decía Gloria al inicio conmemorando el internacional de la reducción de desastres lanzamos la red de mujeres latinoamericanas con estas tres agencias que les comentaba estábamos ONU Mujeres estábamos agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres y la red global liderando la conversación pero lo importante fue que escuchamos a las personas que están allí teníamos dentro de las dentro de los speakers dentro de los presentadores tuvimos a Tania Triminio ella es directora de Cruz Verde de Cruz Verde Hondureña directora y que también trabaja con fuerte presencia y fuerte apoyo de las redes de jóvenes voluntarios que trabajan en las costas en la costa del Caribe de Honduras también tuvimos a Claudia Herrera Claudia Herrera es la secretaria de CEPEDENAC es una entidad de gobierno que articula con los ejes locales de gobierno nacional para articular todo el tema de respuesta ante desastres y también contamos con María Baeza es directora regional de ONU Mujeres y juntas estuvimos platicando sobre cómo desde la perspectiva de la mujer la reducción de desastres cada vez toma más tema importante es un tema álgido y es un tema que debemos responder porque de hecho estamos trabajando en esto pero cómo articulamos cómo promovemos ese aprendizaje de experiencias así que por eso era parte de los objetivos de lanzar esta red poder promover el intercambio entre mujeres entre niñas entre adolescentes en la región hay mucho conocimiento hay mujeres que trabajan en las ciencias en la academia precisamente en el área de comunicación en el área de ser los primeros en responder y al final cómo nosotras promovemos el aprendizaje mutuo cómo probamos a través de una comunidad de práctica que es lo que está promoviendo desde la red de mujeres cómo estos espacios podemos articularlos de mejor forma para que las mujeres tanto una mujer que esté en una comunidad indígena de El Salvador como una mujer que está en Santiago de Chile puedan aprender puedan hablarse puedan interactuar y aprender una de la otra así que eso fue parte de lo que hicimos hoy ese lanzamiento y al finalizar el programa con gusto podemos dejarles los links para que ustedes puedan registrarse en la red es un registro que está abierto actualmente llevamos más de 800 mujeres inscritas en la región así que ese es un logro de todas ustedes y nosotros estamos muy contentas y muy agradecidas de que puedan unirse sabemos que necesitamos estos espacios y lo que queremos es poder articular con espacios que ya están funcionando trabajar paralelo junto trabajando junto con otras agencias que ya están dando respuestas a los problemas de articulaciones pero que sobre todo están buscando en tema de construcción de resiliencia construcción de capacidades mutuas y cómo poder aprender unas de las otras así que ese es uno de los motivos de la red a través de la promoción de esta comunidad de prácticas bueno excelente muchísimas gracias yo quiero también presentar a Graciela Salaberry que es meteoróloga uruguaya experta en meteorología sin óptica especialista en gestión de riesgos y desarrollo local tiene más de 30 años de experiencia en el servicio público nacional en la dirección del área del pronóstico del tiempo del servicio meteorológico nacional uruguayo es representante regional para América del Sur miembro de la junta global de GNDR o sea que estamos en el mismo camino y hablando de la misma red global que agrupa a estas organizaciones de la sociedad civil que hoy tienen un rol tan importante también es integrante y fundadora de la sociedad Amigos del Viento Meteorología Ambiente y Desarrollo Graciela queremos escucharte y complementar todo lo que nos ha dicho Lisa que realmente es de un valor incalculable Buenas noches muchísimas gracias por la invitación pero yo voy a hacer una infidencia Gloria nosotras nosotras queríamos tener este encuentro especialmente para GNDR para articular desde la comunicación para que se sepa más de nuestra organización de nuestra trayectoria de vida dentro de la organización yo les cuento que desde el año 2008 estoy en esta red global de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en la reducción de riesgos de desastres en diferentes espacios apoyando lo que fue la visión de primera línea aquí en nuestro país en Uruguay y también en el 2014 en una primera línea de visión regional que para nosotros fue de un enorme aprendizaje esta presentación que nos traía Alisa yo creo que da como un panorama de lo que significa esta red pero cuando la vemos desde adentro y por eso nos estamos invitando a que formen parte de esta red a que se apropien de esta red porque esta red nosotros decimos es de los miembros somos los miembros los que construimos esta red a lo largo de nuestra historia de vida a lo largo de nuestras actuaciones a lo largo de nuestros pensamientos de nuestras organizaciones y del trabajo voluntario que damos para esta red global y a veces voy a ser un poco reflexiva ustedes me conocen que soy un poco loca pero voy a hacer adelante adelante cuánto estamos haciendo porque a veces queremos medir lo que estamos haciendo lo queremos ver en un esquema queremos ver cuántas organizaciones forman parte bueno qué estamos haciendo por esas organizaciones y ahí yo me voy a uno de los puntos que para mí son neurálgicos dentro de esta organización que es esa construcción colectiva de la red y de esa gobernanza en la que debemos de participar y en la que estamos participando entonces Lisa me voy a venir a América del Sur me voy a venir al grupo asesor regional de nuestra América del Sur de la cual Gloria también forma parte porque es uno de los puntos focales de su país de Argentina el punto focal nacional femenino a través de su organización Jade y fíjense que qué interesante en cada uno de estos países que nos mostraba Lisa que tenemos organizaciones miembros de esta red se ha focalizado en elegir o sea es elegido por los propios miembros de su país un representante femenino y un representante masculino que conforman ese grupo asesor de la región para qué para construir para fortalecer las capacidades para saber qué estamos haciendo los unos a los otros y cómo podemos contribuir con nuestro trabajo porque lo más fuerte para nosotros es fíjense cuando hablaste de la estrategia Lisa estamos trabajando el primer punto de la estrategia y es la colaboración entre las organizaciones que para mí es lo fundamental que cada organización sea capaz de contribuir con la otra estamos hablando de la sociedad civil organizada pero también estamos hablando de pequeños colectivos o de profesionales o de lo que fuera que están apoyando y están tratando de resolver estos temas que son por favor son hoy en día no podemos decir que son para un día internacional entonces este día internacional nos nos está convocando para para hacer una arenga este juntos decíamos hace un tiempo atrás juntos somos más fuertes dentro de esta red global pero para que realmente seamos más fuertes tenemos que estar convencidos de que nuestro trabajo es de apoyo para la comunidad y que es desde la comunidad entonces cuando Lisa trae esa localización no estamos hablando de ser nosotros quienes hablan por los otros sino estamos diciendo que hay que escuchar hay que escuchar las voces hay que aprender de la comunidad porque tienen muchísimo para enseñar y bueno quiero felicitar también por el día de hoy por esa por ese lanzamiento para una red de mujeres miren no saqué la cuenta de cuántas mujeres somos las que estamos dentro de la red global pero me gustaría tener ese dato en algún momento y seguramente seguramente somos mayoría y esta red que que es bien interesante cuando estamos hablando de agencias y una organización mundial como es GNDR está apoyando a que las mujeres que estamos trabajando en reducción de riesgo de desastres podamos tener ese contacto esa esa vinculación pero también de hacer escuchar estas voces de las mujeres y resaltar y visibilizar que las mujeres también tienen un rol y están ocupando un espacio o sea el espacio lo buscamos y lo encontramos no se está trabajando intensamente y ese espacio es un espacio de difusión y además yo creo Lisa y Graciela que también entusiasma a otras mujeres acá tengo una consulta que es cómo se hace para ser parte de GNDR y también otra más de cómo acceder a la red con gusto pues creo que Graciela lo sabe mejor que yo pero para poder registrarte como miembro solo tienes que meterte a la página web de GNDR con gusto vamos a poner el link si quieres en el chat aquí para que ustedes lo puedan compartir la página está en español en inglés y en francés ustedes seleccionan el idioma y la parte de abajo dice hazte miembro le das clic ahí y aparte de registro de tu correo del correo de la organización o correo personal te pide algunos datos y luego ya inicias el proceso de registro el proceso de registro más o menos lleva un proceso de unos 15 minutos y luego después de eso llega la información al equipo de membresía el equipo central de GNDR está en Londres así que el equipo de membresía revisa la solicitud y luego de eso ya te mandan de nuevo más o menos en un periodo de 48 horas la respuesta para que ya seas miembro y tengas acceso a los medios de comunicación que utilizamos desde la red global que son la plataforma de la comunidad que es como una versión de intercambio de experiencias ahí de información donde también pueden ver quiénes son los otros miembros del país y también tenemos algunas otras medios de comunicación de la red global así que el procedimiento en breve es ese para la red de mujeres es un link particular donde tienes que inscribirte y ahí es donde solamente te piden alguna información muy general y ya formas parte de la red de mujeres latinoamericanas para ello estábamos nosotros diseñamos un formulario de aproximadamente unas ocho preguntas que lo que pregunta es cuál es el área de trabajo cuál es el área de expertaje cuáles son también las poblaciones con las que se trabajan desde lo local o desde el ámbito en que esté cada mujer y obviamente está enfocado idealmente para mujeres pero también tenemos distintos algunos hombres sabiendo que todo el tema de la malla curricular que desarrollemos para esta red de mujeres va a estar enfocado en empoderamiento de mujeres de intercambio de experiencias en mujeres así que con eso espero haber dado respuesta Laura sí, sí, sí muchas gracias también es importante ver si estas organizaciones tienen que tener su personería jurídica o no si eso es importante o no para ingresar tenemos la mayoría de las organizaciones que forman parte de la red Globati cuentan con una personería jurídica pero también hemos trabajado con grupos y conglomerados de organizaciones que no tienen personería jurídica y que pasan por un proceso digamos adicional de conversaciones para conocer un poco más cuál es el trasfondo de la organización obviamente trabajamos con organizaciones sin fines de lucro ¿verdad? entonces lo que buscamos es que las organizaciones vayan alineadas a la filosofía y a la misión que tiene GNDR de servir a las comunidades así que sí se puede trabajar con organizaciones sin personería jurídica solamente pasan un proceso adicional pero sí es posible Ah bueno muchas gracias eso es muy importante también porque a lo mejor algunos no se animan a integrarse a la red global ahora esta red global ¿cuántos miembros tiene en el mundo? porque estamos hablando global el planeta son muchos ¿no? el número de miembros estamos ahorita en un proceso de brindar todavía actualizaciones que se hacen cada dos años del número de miembros real sabemos que hoy por hoy estamos en más o menos mil quinientas cincuenta organizaciones y dentro de la organización pueden haber desde uno hasta varios miembros y también tenemos personas individuales que se hacen así que para darte un número exacto ahorita el número todavía se está actualizando día a día claro las organizaciones sí aproximadamente vamos subiendo pero estábamos en mil quinientas cincuenta organizaciones de todo el planeta tierra ah bueno mira ahora es increíble también cómo se ha podido dividir en regiones para poder trabajar mejor ¿verdad? y tener una sinergia más interesante acá en América del Sur tenemos también Graciela un conglomerado digamos de organizaciones y personas que son bien interesantes en su tarea estamos trabajando Gloria precisamente en el grupo asesor regional al que hace referencia supongo que se ha hecho lo que está haciendo referencia y estamos teniendo gente de Bolivia de Perú Argentina Paraguay Chile a ver que me olvido Uruguay ¿de quién me olvido? Colombia Colombia no nada más Venezuela no todavía no Venezuela no tuvimos tuvimos sí en el pasado claro bueno sobre eso háblanos un poco de cómo se conformaron etcétera y cómo nos estamos relacionando nos estamos sí cómo no como les decía hoy este grupo asesor regional está conformado por representantes a nivel nacional masculino y femenino de cada uno de los países que integramos yo estoy como representante de América del Sur también integro este grupo asesor regional nos coordinamos y empezamos a trabajar en lo que sería nuestro plan de acción para este y el año próximo en el que obviamente nos alineamos con la estrategia que está llevando adelante la red global por eso digo que esta reunión de hoy en la que tenemos a Lisa para hablar justamente de GNDR también entra dentro de la planificación vamos a tener el 19 de octubre Gloria tú estás involucrada también en eso una actividad una actividad en la que vamos a estar llamando no solo a los representantes regionales a los representantes nacionales sino también a la membresía que están representando en ese taller en el que vamos a estar hablando de qué pasa con nuestras organizaciones porque no olvidemos hemos estado seguimos estando en este periodo de pandemia que ha pasado con nuestras organizaciones hemos podido dar continuidad a esa visión y misión que en el momento en que nos constituimos ha habido cambios hay organizaciones que han desaparecido y eso es es una realidad que no podemos hacer desaparecer entonces que vamos a estar trabajando Gloria el 19 en una primera etapa un objetivo muy interesante que es el fortalecimiento institucional de las organizaciones vamos a darles algunos instrumentos para que ellos lo puedan aplicar y después los vamos a escuchar o sea lo importante que decíamos hace un rato escuchar esas voces y tenerlas en cuenta para ver cómo como diría el GPS recalcular a ver cómo seguimos y cómo apoyamos y ayudamos motivamos y nos ayudamos a nosotros mismos también porque es de un gran aprendizaje estar con las personas aunque esta pandemia nos haya distanciado físicamente en algún momento vamos a estar de nuevo con ellos presencialmente y esto que es virtual vamos a tener también la posibilidad de descubrir cuáles son aquellas organizaciones que no tienen un acceso a la virtualidad y que a lo mejor también se las puede ayudar yo la he escuchado una vez a Lisa también hablar de esto a ti también Graciela y me parece que también es sustancial que vayamos con ese objetivo ojalá que nos resulte vamos a poner alma, corazón y vida recuerdo también dentro de nuestra planificación que uno de los temas que en realidad ya tratamos en meses anteriores que era la salud mental y la ayuda psicosocial recuerdan que tuvimos un taller y que se necesitaba como profundizar también en eso porque incluso lo vimos en el taller pasado de que nosotros mismos nos estábamos sintiendo desbordados por la situación en la que habíamos transitado y no lo habíamos manifestado era algo que estaba interno y que ese taller que justamente la gente de EPSU que es de Uruguay también miembros de la red global apoyaron para la realización me quiero olvidar está Verónica Barreto también con nosotros hoy que ella también colaboró mucho en ese momento Verónica Barreto es el punto focal nacional femenino de Uruguay gracias Verónica y Verónica va a estar apoyando también a la realización de ese nuevo taller ¿qué pasa a nosotros como grupo? ¿qué es lo que queremos hacer en este momento? bueno estas pequeñas acciones lo que queremos hacer es contribuir conocernos reconocernos ver cuáles son las cosas en las que podemos ser útiles los unos con los otros y en ese justamente en ese cumplimiento del primer del primer punto de la estrategia que es el fortalecimiento y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil unos con las otras bueno a eso nos referimos y otro de los temas que creemos que van a ser también importantes para nosotros para Sudamérica el tema de la comunicación Gloria también es un debe hoy estábamos hablando también por esto mismo pero por otros canales y como estamos de alguna manera fallando nosotros como organizaciones de la sociedad civil en el tema de la comunicación con ese desborde informativo con ese hay que estar en el momento que por Twitter que por Instagram que por las redes sociales y si no estamos en las redes sociales nadie sabe lo que estás haciendo y el tiempo que se pierde en estar en esas en las redes sociales también quita este espacio y tiempo para para el trabajo ¿no? cuando somos reconozco tan tan pocos tan pocos dentro de las organizaciones por eso me interesa mucho ese primer taller en el que vamos a bucear un poco más vamos a indagar un poco más en qué es lo que está pasando en cada una de nuestras organizaciones este realmente y y bueno y la red global está apoyándonos nosotros somos la red global pero la secretaría nos apoya este nos apoya y tenemos que hacer este reconocimiento también que creo que es sustancial en el sentido de que este a veces les pedimos más visa de lo que ustedes pueden de que pueden darnos pero pero bueno estamos en en el camino también de conocernos ¿verdad? este y en y en el camino de construir que de eso se trata tejer red y claro claro y somos tejedoras Gloria que somos tejedoras realmente ya lo creo acá está Reina Cortelesi también desde Uruguay hay acá una consulta yo creo que se refiere a algo que dijo Lisa de los impulsores de riesgo que es muy interesante también para que podamos subrayarlo Lisa porque a lo mejor todos nosotros estamos haciendo algo mal y estamos construyendo riesgos a cada ratito no tiene nada que ver en estos momentos la pandemia o si influye y a ver cómo nos podrías orientar en esto por favor no definitivamente el tema de pandemia es un tema con el que tenemos de estar conviviendo más de año y medio ha afectado diferentes formas la forma en que trabajamos la forma en que vivimos todo realmente afectó todo toda la planificación que teníamos se vino abajo en cualquier área de que estuviéramos y creo que tuvimos que aprender a pensar fuera de la caja aprender a innovar aprender a incluso la forma de reunirnos cada vez más y más la virtualidad pero realmente estábamos preparados para eso y ahora cómo le cuentas a una persona que está sufriendo un desastre una sequía un problema de un terremoto en Chile o un problema de una inundación o en el corredor seco de Centroamérica cómo le explicas a ellos a través de la virtualidad tienen que prepararse tienen que construir resiliencia entonces creo que lo que definitivamente hemos aprendido es cómo nosotros primero nos adaptamos al cambio creo que la constante siempre va a ser el cambio y lo importante es que nosotros como seres humanos y como organizaciones de sociedad civil aprendamos a poner atención a las señales poner atención a todo lo que está pasando afuera y cómo el COVID vino definitivamente a cambiar en algunas situaciones a empeorar pero en otras también a fortalecer toda la resiliencia comunitaria como situaciones articulaciones comunidades en sí que estaban digamos un poco descuidadas de los ojos tanto de la cooperación como del gobierno local aprendió y hemos aprendido de ellos se han fortalecido porque ya tenían un sistema de comunicación interna establecido ya no dependían de estas cosas que todos dependemos muchísimas veces y creo que es importante cómo la comunicación cómo la tecnología está al servicio de nosotros y no al revés cómo aprendimos de esas comunidades que no tienen un sistema como estos pero tienen un sistema de alerta temprana articulado de mujer a mujer de persona a persona que conocen al vecino que conocen al de enfrente que saben que el señor de enfrente tiene un vehículo y puede llevarlos a otro lado ese tipo de construcción de resiliencia comunitaria es lo que vimos fortalecido a raíz de COVID y que creo que también como organizaciones de sociedad civil tenemos no solo la obligación y el interés de escuchar y aprender sino también replicar esas buenas prácticas en otros espacios así que definitivamente la pandemia nos puso en situaciones ciertamente muy complicadas obviamente situaciones terribles como la pérdida de vidas el deterioro de la salud de muchas personas vulnerables no solo estamos hablando de adulto mayor sino jóvenes adultos en edad reproductiva realmente la pandemia ataca indistintamente del estado socioeconómico del grupo etario del grupo étnico donde nosotros estemos trabajando o viviendo así que lo importante es cómo construimos y aprendemos ahora hay muchísima información de los efectos de COVID pero hace un año era muy poco lo que sabíamos y día a día las estadísticas estaban cambiando recuerdo que por lo menos en los gobiernos de Centroamérica era muy común que teníamos conferencias de prensa todos los días porque todos los días la situación cambiaba y creo que en todos los países fue igual así que sí fue una situación que completamente salió nadie estaba preparado pero lo importante es que volteemos a ver y que aprendimos de eso creo que lo más importante es que aprendimos cómo fortalecemos los sistemas de construcción de resiliencia a lo interno y cuál es el rol como decías tú lo importante del rol de la mujer qué rol tiene la mujer creo que en esta situación hay mucha información que se ha generado desde la CEPAL desde las agencias de Naciones Unidas de diferentes entes y rectores que son externos a la situación y que han manifestado y documentado cuál ha sido la respuesta de las mujeres ante la pandemia y cómo ha fortalecido y venido también a posicionar de una mejor forma al grupo de la mujer en general así que creo que es una situación que debemos seguir construyendo definitivamente en plataformas como la próxima plataforma regional la séptima plataforma regional de Naciones Unidas para la Revolución de Dos Hachas que es la primera semana de noviembre está muy influenciada por precisamente esto una plataforma que se debió celebrar el año pasado en Jamaica y que por tema de COVID pues se suspendió pero creo que se suspendió a la luz de no solo una situación completamente ajena que alteró toda la perspectiva mundial sino que también le dio un color distinto a esta nueva plataforma está revestida de un ánimo de resiliencia de hecho realmente el texto y la consigna de esta séptima plataforma es la construcción de economías resilientes precisamente a raíz de lo que pasó así que creo que ahí precisamente tendremos espacios donde GNDR está invitado a participar pero toda la sociedad civil va a tener un espacio para poder aprender con declaraciones desde la sociedad civil pero con declaraciones desde otros actores que tienen que ver tanto en la implementación del marco de Sendai como poder construir resiliencia desde lo local así que creo que plataformas como estas van a ser espacios donde podamos aprender qué pasó en esta pandemia y cómo podemos aprender desde gobiernos nacionales locales hasta una comunidad pequeña a la orilla de una montaña por ejemplo cómo aprendemos de ellos y cómo construimos resiliencia a nivel global claro muchas gracias yo creo que es un concepto que tenemos que llevarlo a la práctica también porque hay que trabajar mucho esto ahora cuesta un poco a nosotros nos pasa de cómo llegar a las comunidades que llegábamos antes de una manera mucho más sencilla y además que nos estamos acostumbrando a esto de no vernos cara a cara y nos está trayendo a veces algunas problemáticas que tienen que ver con cómo comprendieron los demás lo que yo dije a lo mejor no fue muy claro entonces hay que buscar también un camino creo yo que sea de una divulgación más clara más precisa más acomodada a cada una de las culturas que tenemos en nuestra maravillosa América Latina y el Caribe porque no todos los pueblos son iguales y tampoco todos tienen la misma como cosmovisión entonces hay que adaptar los mensajes y esto es muy importante Lisa para que GNDR con todo su digamos bagaje impresionante de trabajo en todos los países tu preocupación por ejemplo ya que eres líder la preocupación de Graciela puedes llegar a como corresponde a cada una de las personas de eso se trata y tenemos que seguir insistiendo en estos encuentros y además convocar a las organizaciones para que también podamos escucharlos a ellos como decía antes también Graciela y sabes una cosa que acá hay una consulta porque alguien escuchó que eras nutricionista pero espera que te quiero decir algo a ver es muy interesante lo que menciona Lisa dice Reina Cortalesi rescatar aquellas comunidades que lograron comunicarse sin el uso de las tecnologías y estamos hablando del lenguaje respetuoso que tenemos que tener todos pero hay una consulta porque alguien leyó que eras experta en nutrición y también dijo recién Graciela que no hay que descuidar el aspecto salud mental resulta que se ha descuidado un aspecto que es la salud física también y muchas mujeres han pasado por algunos problemas que han tenido que ir a acudir a sus médicos las que podían y las que no podían han tenido problemas de salud fuera de COVID ya sabemos que el COVID ha dejado secuelas pero fuera de eso han descuidado su nutrición entonces ¿cómo podríamos también incorporarlo como un no sé si denominarlo un peligro una amenaza un nuevo riesgo ¿qué te parece? ¿cómo podríamos hacer con este tema que es importante? El tema es solo repíteme la pregunta porque no no capté la pregunta claro era ¿de qué manera podemos contemplar lo voy a hacer más corto el tema nutrición aparte de la salud mental en estos temas que estamos hablando nosotros ahora desarrollando y en relación con la pandemia y también con los desastres ¿cómo hacemos para tratar de fortalecer el aspecto de la salud física? Es una palabra era eso pues es un tema digamos es uno de los temas complejos que tenemos porque acuérdate que en esto también ¿qué fue lo que pasó en muchas de las comunidades de toda nuestra Latinoamérica y el mundo en general? Que las cadenas de suministros fueron suspendidas ¿por qué? porque no había cómo no había cómo llegar a alimentos a muchas comunidades otras comunidades quedaron incomunicadas así que aquí yo creo he leído algunos informes que han emitido algunos entes internacionales en Latinoamérica en general y lo que puedo contarte es lo que he aprendido de ahí y es hace también un par de meses tuve la oportunidad de poder hacer una visita de campo en comunidades de El Salvador y Honduras y es importante ver cómo las personas volvieron y mantuvieron sus prácticas basándose basando su alimentación en plantas autóctonas es decir la alimentación tradicional de las comunidades lo que siempre ha existido y creo que ahora toma una mayor relevancia precisamente estábamos hablando de una comunidad particular que era comunidad de desplazados con un proyecto particular que se llama Logrando Desplazamiento Seguro fuimos a platicar con ellos y con las mujeres y bueno tal vez la mujer tiende mucho a meterse literalmente en la cocina de la mujer y aprender qué está haciendo y en una de esas comunidades me dio mucho gusto ver que lo que estaban haciendo es que ellos tenían por ejemplo dos o tres gallinas ponedoras con huevos y bueno lo que estaban haciendo era originalmente este proyecto era para consumo interno para fortalecer todo el sistema institucional porque estábamos brindando proteína de alto valor biológico a través de los huevos y bueno la carne y la gallina pero lo que hicieron estas mujeres que son súper inteligentes digamos y pensaron en una forma de subsistencia y construir su resiliencia comunitaria fue conservar algunas gallinas para digamos ponerlas a reproducirse entre con obviamente con gallo y lo demás pero tuvieron una producción mayor y entonces lo que hicieron fue tener lotes de gallinas que se despertaban entre ellas y entonces se pusieron una especie de emprendimiento al interno de la comunidad con ello lo que lograron fue no solo promover la economía de la familia sino también autogestionar sus propios fondos y mejorar el estado nutricional de sus familias y de las comunidades eso lo pudieron manejar en ese aspecto pero también tenían pequeñas hortalizas de plantas que eran locales que se dieron en condiciones donde no había por ejemplo un abono que venía de afuera sino que lo que había era agua agua de lluvia y lo que podían ser barcos que eran también semillas naturales y semillas autóctonas de la región entonces creo que rescatar para hacerlo corto el conocimiento de la comunidad el conocimiento de lo que las mujeres ya vienen practicando y promover esos grupos de autoayuda entre mujeres que hicieron que los pequeños fondos que se hicieran se multiplicaran y pudieran beneficiar no solo al cuidado de sus propias familias sino a mantener la salud física de las comunidades y que al final muchas veces redundan salud emocional porque tienen con qué cubrir las necesidades de sus familias pero también económicamente están en una situación estable donde les permite accesar a otro tipo de servicios nos comentaban brevemente que volvieron a la cultura del trueque ¿se recuerda? donde bueno yo te doy gallina pero tú lo que me das a mí es por ejemplo plantas naturales o ciertas plantas que se dan en tu jardín o en tu huerto y eso lo que hicieron fue promover también una cultura de aprendizaje moto promovieron estos grupos de autoayuda pero también promovieron espacios de intercambio de conocimientos ancestrales donde las abuelitas eran las portavoces en nuestras comunidades se está perdiendo de poder escuchar a las personas a las personas mayores aprender de ellos tener un conocimiento y un bagaje donde situaciones como estas no los sorprenden porque han pasado situaciones peores incluso entonces creo que lo importante es poder rescatar eso y poder llevar voces a esas personas y lo más importante también es no solo promoverlo sino elevarlo a otras situaciones donde estas buenas prácticas se pueden replicar a mayor escala pero muchas gracias hermoso hermosa muchas gracias por la respuesta quería decir algo Graciela algo no precisamente que esto que está contando Lisa yo espero que vaya a estar ahora en noviembre en la plataforma regional porque es es muy bueno en realidad es lo que decimos que tenemos que hacer escuchar estas voces y bueno ¿se da esta oportunidad? ¿la tenemos la oportunidad? Sí, la tenemos la tenemos tenemos algunos espacios dentro de la plataforma regional donde tenemos la oportunidad de poder no no tanto digamos el espacio que tú tienes o el espacio que yo pueda tener sino tenemos espacios como viendo que la gente de la comunidad sea la que lo presente realmente nosotros como bien dijiste somos una red que estamos al servicio de los miembros y los miembros son ellos son los que están generando el conocimiento y cómo hacemos para que también las voces de ellos lleguen directo sin intermediarios sino que llegue directamente a los espacios así que eso es lo que estamos moviendo también ese es un espacio pero también como hablábamos hace un ratito con la red de mujeres precisamente es lo que queremos promover mucho más a mayor escala ese intercambio de la señora de la comunidad hoy lo comentaba Tania Triminio en la conversación que tuvimos en ese conversatorio ¿qué pasa con las mujeres que no tienen acceso a internet? ¿cómo se comunican? pues tenemos que llegar a ellas porque tenemos que buscar la forma donde las voces de ellas son tan válidas como puede ser cualquiera de las nuestras así que nuestra responsabilidad con estas organizaciones y como una red de organizaciones de sociedad civil es poder promover que estos espacios se abran a estas comunidades particularmente bueno yo creo que tenemos todas las respuestas sintéticamente hablando porque nos hemos quedado con digamos justo a poco para seguir encontrándonos otra vez y poder seguir difundiendo GNDR y todas las bondades que tiene para ofrecer a las organizaciones de la sociedad civil para además refuncionalizarlas volverlas a colocar donde corresponde y darles el rol que realmente necesitan por supuesto tienen que ser convocadas por los por los funcionarios por un lado por la academia por el otro en fin por toda la comunidad tiene que estar presente las ONG en la vida de todos nosotros de una manera pero bien incidente porque si no no podemos llegar entonces hay que darles el protagonismo que deben tener que han tenido y que van a tener estamos sumamente agradecidos por haber estado con ustedes llevamos ahí cerrando esta emisión que ha sido sumamente valiosa productiva nos ha dejado mucho conocimiento así que agradecemos mucho Lisa Hernández Betancur que hayas estado con nosotros por GNDR Graciela Salaberry acá en América del Sur coordinándonos y yo les agradezco de corazón porque las personas que han asistido están muy conformes con todo lo que han escuchado esto se graba y luego se va a replicar desde Youtube lo van a tener disponible nosotros les vamos a hacer un pequeño reconocimiento que si ya Marcelo está acá listo lo queremos mostrar tanto a Lisa como a Graciela muchas gracias desde Epicentro Argentina muchas gracias desde Epicentro en general muchas gracias desde Fundación Jade que también es miembro de la red y estamos orgullosos por estar allí y creo que el cierre se lo vamos a dejar a Héctor Paz yo quiero agradecer profundamente a Héctor porque él es el presidente de Epicentro y el el gestor de esto que nació hace ya seis años y que cada día tiene más y más incidencia en en varios países también a Marcelo Piatti y a Eric Álvarez Héctor Paz te dejo a ti el cierre muchas gracias Gloria yo creo que como siempre lo he dicho algo estamos haciendo bien no sé qué sea pero algo estamos haciendo bien y creo que la unión hace la fuerza por ahí por ahí les comento ahí Epicentro ya mandó solicitud para ser miembro de GNDR algo estamos haciendo bien en verdad aprobado aprobado y creemos en algo creo que creo que por eso creo que por eso Epicentro ha funcionado porque creemos en algo fundamental que es unir fuerzas en este caso con Fundación Jade con otras instituciones y asociaciones que hemos firmado convenios para para colaborar por eso es que nos afiliamos o buscamos la afiliación ante GNDR porque creemos que tenemos que que unir fuerzas si estamos dispersos cada quien haciendo lo suyo y no nos apoyamos no vamos a lograr absolutamente nada en verdad muchas gracias muchas gracias por haber aceptado la invitación muchas gracias Gloria insisto por por haber gestionado esta esta super entrevista agradezco a Marcelo que siempre está atrás de de bambalinas junto con Eric y con todo el equipo que que logra ser epicentro estamos hablando de un poquito más de 150 personas las que están atrás de este gran proyecto durante 6 años un gusto y un honor Graciela un gusto y un honor Lisa haberlas conocido estoy a sus órdenes epicentro está abierto para GNDR está abierto para todos ustedes en verdad está abierto para poder difundir la gestión integral del riesgo la protección civil y principalmente salvar días muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y estamos a sus órdenes a todos los que nos